Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo el unboxing de mi pedido de Natura del ciclo 2B. Para los que no me conocen, les cuento que mi nombre es Marisa Olier. Soy consultora Natura en Argentina, pero todos me conocen como Maru Natura. ¿Cómo andan? Tengo por acá tres cajitas del ciclo 2B que me llegaron. También incluye algunas cosas del saldón, porque justo el primer día que abría el ciclo 2B, que es cuando yo paso pedido, siempre paso pedido en el primer día del ciclo, ese día también se habilitaba el saldón, así que nada, aproveché para comprar algunas cositas. No mucho, porque el presupuesto no me lo permitía. Pero algo se aprovechó. Así que bueno, vamos a ver esta primer cajita. Les muestro cómo se ve, un poco. Así que ve. Bueno, compré varias cosas para el stock. Este pedido tiene 570 puntos. Así que vamos a ver qué es lo que traje. Por acá tengo cremas de frambuesa y pimienta rosa. Estas cremas de 200 mililitros de todo día. Es muy rica esta crema, la verdad. Estaban en promo estas de 200 mililitros. Yo no compré para el stock, porque tenía... Cuando pasé pedido tenía varias cremas. Ahora me quedan... Ahí hay dos. Y por allá tengo otras dos que tengo con unos canastitos de tela. Así que me quedaron cuatro. Creo que voy a terminar pasando otro pedido del ciclo 2B. A ver si todavía me quedan de estas cremas. Me encargaron dos de frambuesa y pimienta rosa. Y dos de mora roja y jauticaba, ¿sí? Dos fragancias súper lindas, la verdad. Sobre todo la de mora roja y jauticaba me gustó mucho para esta época de calorcito, ¿sí? Después encargué, porque ya no me había quedado más en el stock, shampoo de este matizador, ¿sí? De Lumina. Así que aproveché y compré cuatro, porque había stock, porque a veces no hay stock. ¿Sí? Compré cuatro para tener. No tenía encargué de estos, pero se me había vendido el último, así que ahí está. No, encargué seis, no eran cuatro. A ver, déjame mirar. Sí, encargué seis, sí. En el cuadernito. Así que son seis shampoo matizadores que van a entrar, entraron para el stock. Después tenemos, acá tengo un frescor de pitanga, ¿sí? Yo encargué un kit de los que estaban disponibles para las consultoras. Así que este les voy a mostrar cómo viene. Viene de 150 mililitros. Viene con su atomizador, por supuesto, como siempre. Viene súper apretado este. Ahí está. Se ve así su botellita con su tapita. Es una fragancia muy linda para esta época. A mí me gusta mucho. Huele mucho a naranjita, ¿sí? Dulce, frontal. La verdad que es genial para esta época. Es fresco. Yo lo siento súper fresco para este momento. Después tengo acá un... ¿Qué es esto? Ah, un fluido multiprotector de Kronos que me encargaron. Estaban en oferta. Este es de factor de protección solar 50. Es muy bueno. Para ir a la playa está súper. Porque tenés súper protegida la piel del rostro. Está muy bueno. Bueno, es de 50 mililitros. Como la mayoría de las cremas para el rostro. La mayoría vienen de 50 mililitros, ¿sí? Después tenemos por acá de cereza. No, ciruela y flor de cereza. Tengo dos jabones líquidos. Estos creo que son de El Saldón. Yo encargué tres. Ahora que estaba mirando ahí en el cuadernito. Así que acá tiene que haber otro. Acá está. El número tres para tener en el stock. Y también encargué aparte de Avellana y Casis. Estos no estaban en el... En el Saldón. Esto es de pedido regular, digamos. ¿Sí? Encargué dos para tener porque no tenía. Me quedé sin jabón líquido. Y jabones... Nada, ya van a ver. Ya les voy a contar cuando salgan. Lo de los jabones. Así que no nos vamos a jure. Bueno, esto también es del Saldón. Es un jabón líquido con la fragancia de Kayak. ¿Sí? Quise aprovechar los jabones líquidos. Sabía bastantes del Saldón. Este ya lo conocía. Está muy bueno. Es de 200 mililitros. Es enorme. Me encanta. Se había vendido bien la vez que habían salido. Así que aproveché y compré dos. Como para tener variedad. O sea, dos de uno, dos del otro, dos de otra fragancia. Para tener variedad y poder prestar diferentes productos a las clientas. ¿No es cierto? Después tenemos acá un perfume Paz y Humor. ¿Qué? ¿Por qué tengo un perfume Paz y Humor? Lo habrán encargado. Porque no tengo acá anotado en el stock. En el stock. Después tenemos un agua de jabuticaba. Esta sí me la encargaron también. Me acuerdo. Sí, el de Paz y Humor sí me la encargaron. Ya me recordé. Después tenemos acá un esmalte que estaban sin stock. Los esmaltes... No, no todos. Este, el negro, estaba sin stock. Me lo habían encargado el ciclo anterior, el ciclo 2A, pero no estaba. Así que ahora sí. Así que se los pude traer a la clienta. Bueno, esta cajita se vació. Vamos por la segunda cajita. Dos de tres. Sí. Lo voy llevando medio rápido. Porque no me quiero demorar mucho. Ay, qué rico aroma. Qué rico aroma. Me gusta, me gusta. ¿Qué es lo que tanto se siente acá? Llerando jabones. Me encanta. A ver si les puedo mostrar. Más o menos como se ve la cajita. Como les decía, el kit de frescores venían, eran de tres. Sí. Uno era de pitanga, que ya se los mostré acá. Otro era de Ishpink. ¿Sí? Esta fragancia. Este siempre parece... La caja es más grande. Pero tiene el mismo volumen. Sí, también tiene 150 mililitros. No sé por qué el Ishpink siempre viene en la caja más grande. La verdad, sinceramente. A ver. Los compré a estos para el stock porque ya me está quedando ahí arribita se ve solamente el de maracuyá. Así que quise aprovechar esta oferta que estaba buena para nosotras. Lástima que se podía pedir uno solo. O por lo menos hasta zafiro se podía pedir uno por consultora. Y también venía con uno de maracuyá. Sí. El de maracuyá es lo más... Lo más de lo más para el verano. Si te gustan las fragancias fresquitas, un toque cítrico y medias atalcaditas. Sí, que se sientan bien fresquitas como recién bañado. Bueno, frescor de maracuyá es el tuyo. Tenés que aprovecharlo. Capaz que están en una oferta todavía en la tienda. Así que aprovechá. Y si no, siempre hay cupones de descuento en la tienda. Así que anda a chusmear. Ahí en la descripción del video te dejo el link de la tienda. Y vas a poder ir a chusmear todo. Esta otra de maracuyá me la encargaron. Sí. Y no recuerdo si me encargaron otro pelicón. Pero bueno, no hay igualmente acá. Después tenemos este vino de premio. El Ecos Encanto de Flores. Vino por la tercer franja de premios. Sí, por pasar 270 puntos. Se mandaban este hermoso. Que a veces estaba... Por mucho tiempo estaba sin stock, me acuerdo. Y tenía varias clientes que lo querían. Y cuando salió, salió una carta. Bueno, vendí varios de esos, me acuerdo. Bueno, este va a quedar en el stock. Después, esto también es del saldón. ¿Sí? Shampoo 2 en 1. Omen. Reconecta. Este también he tenido cuando salieron en revista. Es para cabello y cuerpo. Por eso es 2 en 1. ¿Sí? O sea, lo pueden usar tanto para el cabello como para el cuerpo. Así que está lindo. Es un... Tiene 200 mililitros. Es un tamaño bastante grandecito. Rinde bastante. Me gusta. Y el aroma es súper rico. A veces sí lo puedo sentir. Sí. Es súper rico. Huele a hombre. Sí. Es muy rico. Así que bueno, vamos a tener este. Este compré. Creo que compré uno de estos nada más. No recuerdo. Bueno. Ahí está este. Acá igualmente no tengo más. Después estaban en oferta los repuestos de shampoo y acondicionador para cabello seco. A mí me quedó una parejita nomás. O sea, un shampoo y un acondicionador nada más. Así que aproveché y encargué varios. Sí. Acá tenemos un shampoo, un acondicionador. Por acá tenemos más acondicionador. Y un shampoo. Otro más. Y acá hay tres más. Todos esos para el stock. Y una clienta me pidió el repuesto de crema para peinar. Sí. Este no estaba en oferta, pero compró hace poco y le gustó mucho. Así que volvió a comprar el repuesto. Sí. La crema para peinar para cabello con rulos. Es muy linda. No es pesada. La gente que lleva rulos, porque yo no tuve la experiencia, pero mis clientas me dicen que les gusta mucho. Que no les deja el pelo duro. Que está bueno. Sí. Así que para tenerlo en cuenta también. Después aquí están los jabones que encargué. Encargué dos de frambuesa y pimienta rosa. Sí. Dos cajitas de cinco unidades. Y dos cajitas de avellana y castis. ¿Por qué no había comprado? Porque tenía y como siempre, de repente se vende en todo punto. ¿Sí? En dos o tres días, de repente pidieron todos. Lo rico que es los jabones de avellana y castis, me encantan. Son los más. Y así se termina esta segunda cajita. Y vamos por la tercera y última cajita. Sí. Está pesadita. Voy a correr un poquito los jabones para allá. Porque ya no me entran en la mesa los shampoo, acondicionador. Y estas cositas. Perdón. Les voy a correr un poquito. Ahí está. Así tengo espacio para ver esto. Bueno, esta caja vino acá. Esta solapita levantada, pero esperemos que no falte nada. A veces se despegan. No está bien hecho el pegamento, no está bien puesto. Y nada, se despegan cuando las agarran. ¿Viste? Vieron. No viste. Bueno, acá hay más cositas también del saldón. Habían varias cosas. Había mucho maquillaje también, pero como yo no vendo mucho maquillaje, no... Vas mucho. Habían varias cositas. No pedí nada de eso. Ahí está. Así se ve esta cajita. ¿Y qué tenemos por acá? Lo primero que veo son las muestritas de kayak aero. Vinieron el kayak aero femenino. Sí. Ahí se ve un poquito. Vinieron estas también así, que son las que más me gustan. Estas no me gustan tanto, pero bueno. Así que ya tengo para mostrarles a mis clientas. Después vino un hidratante corporal de kayak aventura. Esto es del saldón también. Yo creo que pedí dos de este. Esto es de 125 mililitros. Me pareció interesante ahora como para ofrecerlo para el Día de los Enamorados. Con alguna otra cosita. Un jaboncito o algo. Está bueno. Son dos cremitas. Encargué. Después tenemos acá también un shampoo para cabello, cuerpo y barba. De Humora Dois. Obviamente para hombres. Viene así. De 100 mililitros. Están muy lindos. Es un rico aroma del Humora Dois. La verdad me gusta para hombres. Bastante clásico igualmente. Tengo uno de esos, por lo que veo. Acá tengo un frescor de castaña. Que este me lo encargaron también. El castaña lo usamos todo el año. Este es mi favorito. De todas las fragancias de Natura. Esta es mi favorita. La de castaña. Se ve así. Marroncito. Es suavecito. Es un toque dulcecito. Pero no es empalagoso. No es de esos que vas haciendo que la gente se desmaye. Si no es fuerte. Por eso me gusta mucho. Lo uso en cualquier época del año. No es pesado para el verano, por ejemplo. Así que es un... En realidad no es un perfume. Es una colonia. Es un eau de toilette. Pero la verdad es que lo amo fuerte. Me encanta. Siempre me preguntan. ¿Qué perfume estás usando? Y bueno. La mayoría de las veces estoy usando de castaña. Si hace mucho calor. Ahí uso el de pitanga. Que me gusta mucho. Este año no compré de maracuyá. Pero otros años he usado el de maracuyá. Y también el body splash de mango rosa y agua de coco. Me gusta. Me gusta. Así que por lo general uso eso. En invierno ya uso otras cosas. Tenemos otro de pitanga que me encargaron. Otro frescor. Y por acá tenemos unas cremitas para manos. Que estaban en oferta de Ecos Castaña. Que me encargaron. La clásica cremita y la favorita de todas. Igual que el frescor de castaña. Esta es la favorita de todas. Es súper hidratante. Para hombres, para mujeres. No tiene gélito esto. Es muy lindo. Así que bueno. Tengo dos ahí encargadas. Por acá tengo un repuesto de shampoo para cabellos con rulos. Para chicos, sí. De nature. Son muy lindos los productos de nature. Yo no tengo mucho cliente que compre productos para chicos y para bebés. Pero son divinos. Divinos. Los aromas, las fragancias. Súper frutales. Sobre todo los de nature. Los de mamá y bebé ya son más suavecitos. Más atalcadita la fragancia. Como la pastiflora que es súper suavecita. Y también tienen la línea de con aroma a lavanda. También súper atalcaditos. Es una fragancia que te reconforta. Es muy lindo. Tanto lo de chicos como para grandes. Para bebés como para chicos. Tenemos acá un serum intensivo multi aclarador. Este me lo encargó una clienta. Ya lo quería del ciclo anterior. Pero no estaba disponible. No había stock. Así que bueno. Tuvo que esperar un poquito más. Pero ya llegó. Así que ya se va a poder hacer el tratamiento completo. Porque también en el ciclo anterior me encargó una crema Kronos. Para usar durante el día. Y bueno. Quería usar este serum a la noche. Por acá tenemos un gel de baño de kayak curve. También estaba en el saldón. Estos. Viene así. Es de 100 gramos. Sí. Es para bañarse. Es como un jabón líquido. El gel de baño. Básicamente es eso. Un jabón líquido. Con el aromita de kayak curve. Me encanta. También para el día de los enamorados. Uno de estos con. No sé. Un jaboncito de kayak curve. Listo. Un jaboncito. Un desodorante. Anda bárbaro. Después por acá tenemos. Un repuesto de jabón líquido de pitanga. Sí. Este también es un pedido. Tenemos un reductor de arrugas para ojo. Un suero de Kronos. Este vino de premio. Era el primer. El premio de la primera franja. Sí. Si pasabas 110 puntos. Ya te lo ganabas. Este no va a quedar en el store. Este va a ser para mí. Sí. Porque lo estaba extrañando. Hacía rato que no lo tenía. Yo estoy usando ahora el serum. El de aqua. El que es azul. Bueno. Ese estaba usando. Porque en realidad. No lo había comprado yo para mí. Ese lo había encargado a una cliente. Y después decidió que no. Así que nada. Me lo quedé yo. Y está muy bueno. Sí. Hidrata bien. Pero me gusta más este. Para usar el contorno de ojos. Es lo más. Es lo más. Yo sé que está caro. Pero es muy bueno. Ya lo estaba extrañando. Después por acá también tengo. Un gel para afeitar. Y para pos barba. O sea. Se puede usar antes de afectarse. O sea. Durante el afeitado. Digamos. Después. También para hidratar la piel. Es de kayak aventuras. Sí. Es muy lindo. También es de 100 gramos. Así que también. Como para los regalitos del día de los enamorados. Llega súper bien esta caja. Porque así ya para los primeros días de febrero. Ya puedo. Hacer mi propuesta de enamorados. Tanto para hombre como para mujer. Después también del saldón. Estos son jabones líquidos. Exfoliantes. De mora roca y jauticado. Son de 100 gramos. Tengo una clienta que me estaba pidiendo. Hace no sé. Como 15 días atrás. Me preguntó si tenía jabón líquido exfoliante. Así que. Le voy a ofrecer. A ver si le interesa. De cualquier fragancia me dijo si tenía. Bueno. Justo en ese momento no tenía nada. Pero bueno. Ahora ya ingresaron esos. Y después aproveché. Porque no conseguían stock. Los. Los deocorporales. De ninguno. O sea. Solamente había repuestos. Así que como estaba en el saldón. Estos. Que son femeninos. No. Tení. El tope era 5. Pedí 5. Si me hubiera dejado pedir más. Pedía más. Es de biografía caminos. Si. Deocorporal. Está bueno. Esto se está vendiendo. No hay en stock seguramente. Porque se está vendiendo mucho. Porque es la versión económica del perfume. Entonces. Por eso seguramente que no hay en el stock. Bueno. Compré 5 de estas. Como les decía. 2. 4. Y 5. También para la propuesta de enamorados. Y después tengo. Un desodorante sin perfume. Que. Rolón. Que este seguramente es. Por. Eh. Me parece que un pedido del saldón. Venía un desodorante. Así que me imagino que es este. Después. También teníamos. Un desodorante. Por. La segunda franja de premios. Que es de 170 puntos. También vino. Uno que es. Eh. Invisible. Es el que no dice fragancia. Pero es una fragancia suavecita. No es sin perfume. Vieron que hay uno que está ahí como. Que no tiene. No tiene perfume. Pero. Pero. O sea. No dice que es sin perfume. Porque este por ejemplo. Dice sin perfume. Si. Y realmente no tiene perfume. Este no dice nada. Pero tiene una fragancia. Muy suavecita. Si. Así que bueno. Es medio. Que don el limbo. Ese desodorante. No sé por qué no le pusieron. Una fragancia. No se la escribieron. Bueno. Y después tengo. Eh. Desodorantes de 212. Es lo último que quedó acá. Como ven. Son 20 desodorantes. Si encargué. Eh. 10 para el stock. Y. Otros 10 que me encargaron. Si. Durante. El tiempo que yo estuve. Ofreciendo los productos de la red. Así que son 20 desodorantes. Y eso es todo. No lo voy a sacar uno por uno. Porque. Al pepe. Si. Pero son. La verdad es que son los desodorantes que más vendo. El hervadoce. Voy a sacar uno para mostrarles. Si. Es abolilla. Viene así. Tiene una fragancia unisex. Eh. Herbal. O sea. Hay hierbas. Suavecita. Eh. Entonces lo pueden usar tanto hombres como mujeres. Eh. Los chicos también. Como siempre les digo. Les digo. Eh. Cuando recién empiezan a transpirar. Si. Los primeros malos olores. Los podés. Eh. Tratar con esto. La verdad es que está muy bueno. No les irrita la piel. Porque no tiene alcohol. Si. Están muy lindos. En Instagram. Estuve hablando esta semana. Sobre. Eh. Desodorantes. Así que. Si quieren ir a Chusmeor. Pueden encontrar info allá. De los desodorantes. Bueno. Eso es todo. Son todos los productos que. Encargué. Y. Que me encargaron. Así que bueno. Si llegaste a esa parte del video. Te doy las gracias. Si. No te olvides. De dejar tu me gusta. Suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que te avise cada vez que hay un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.